¡Captura de pantalla del vídeo publicado por INDSL INE en Vimeo! Una valla publicitaria para una empresa de eliminación de basura en Emeryville fue vandalizada el miércoles con palabras que parecen estar relacionadas con la política de inmigración de «cero tolerancia» del presidente Donald Trump. Informa NBC Los Ángeles. La palabra «niños» reemplazó la palabra «basura» y el número de teléfono de Ravish Voice Disposal Service Inc. Fue cubierto con «ICE» las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La combinación de palabras «sustitutas» apareció junto a una imagen de niño con una expresión de sorpresa en el cartel. Un grupo de activistas INDSL INE se atribuyó la responsabilidad por el acto de vandalismo y filmó todo el proceso que ocurre en medio de la indignación nacional por la separación forzada de los niños migrantes de sus padres. Hay deportaciones y separaciones sin mucha información entregada a sus respectivos familiares y, en esencia, se puede llegar a la conclusión de que los niños están desapareciendo», dijo un miembro de INDSL INE ANBCBIEDA. El grupo dice que tuvieron la idea de la noche a la mañana y terminaron de cambiar el cartel en 30 minutos. La cartelera atrajo algo de tráfico donde estaba ubicada a lo largo de la I-80. También provocó reacciones encontradas entre los residentes de Emeryville. Antes de ser reemplazado en la tarde del jueves, tenía que ver si era real. «Eso es una locura», dijo ANBC Dante Anderson, un vecino de Emeryville. Otro residente, Adrián Santos, dijo, «Este es un grupo de activistas que intentan esclarecer las injusticias en todo el mundo». INDSL INE ha estado destruyendo vallas publicitarias desde 2001. Una de las campañas más recientes consistió en alterar una valla publicitaria de Las Vegas que invitaba a los turistas a disparar rifles de asalto de gran potencia para que en su lugar se leyera, «Shoot a Skull Kid Only 29 dólares». «Arriesgamos no solo nuestra seguridad, sino nuestra libertad para llamar la atención sobre un tema en particular», dijo el miembro anónimo de INDSL INE. Al final del día, una pieza de vinilo billboard que se puede reemplazar fácilmente es un costo muy, muy pequeño. «Por supuesto, no es más importante que las vidas de estas familias y específicamente, estos niños», dijo. El departamento de policía de Emeryville dijo a NBC que el vandalismo es un delito, pero es insignificante, en comparación con la separación de familias. También dijeron que no hay una investigación abierta porque el propietario de la cartelera no ha presentado una denuncia. Video, pareja tiene relaciones sexuales en plena pista de baile 28 de noviembre de 2016 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 Video, exhiben a hombre atrapado en acto sexual con una vaca 5 de marzo de 2017 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Video, cámara de seguridad revela casa embrujada 12 de enero de 2017 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Video, descubre trío sexual sobre su auto a plena luz Del día 12 de febrero de 2017 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía Usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 Video, el puente más alto del mundo Se abre al tráfico en China 30 de diciembre de 2016 Los mejores 4 parches para eliminar las arrugas del pecho Mientras duermes 21 de junio de 2018 Esta guerra de cometas No es cosa de niños 24 de mayo de 2016 Los 3 productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Esto pasa al mezclar refresco de cola con cloro para piscina 7 de abril de 2016 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Video, caimán de tamaño prehistórico Es sensación en las redes 17 de enero de 2017 A Planos 4 Planos 5 ¡Suscríbete!